Saludos, les habla el profesor Raymond Rosa Ávila. Vamos a comenzar con la presentación de los estudiantes del curso 104.11 de Diseño de Curvas y Localización de Autopistas. Así que estaremos dando comienzo con esta presentación por el grupo de estudiantes que componen el curso. Adelante a los estudiantes, preséntense cada uno de ustedes para esta grabación. Hoy vamos a estar presentando lo que sería el proyecto del profesor de Toharta. El equipo está compuesto por Ricardo García, que venía en realidad y hizo a los proyectos servidos de Steve Correa. Este es un problema que nos estamos tratando de los estudiantes, ya que la justicia de la iglesia es una cuestión a la carretera, que se hace difícil el paso, por las carreteras que es angosta. Y bueno, nos estamos tratando de buscar una solución a ese problema. Como yo soy ingeniero, pues, siempre lo que estamos tratando es de solucionar las cosas de una manera que no es posible. Pues, a mí, me tocó la zona 1, que es el primer tramo de la carretera. Es decir, el primer tramo de la carretera. El profesor empieza casi bien cerca de lo que es el buen martímetro a baja. Y, pues, por ahí sigue entonces su ruta. Aquí vemos lo que es el profile view de ese segmento. Y, pues, el tramo de la carretera como tal. Entonces, el Mascol Report, que ya me llamó de masa, lo cual nos indica el corte y relleno por cada sección y cada estación. Pues, eso te dice si hay el corte y relleno que necesitas para cada tipo de sección. Pues, estos son los cross sections por sección. Cada sección tiene su cross section. Y esa es la otra zona, el otro segmento de carretera, con su profile view. Y, pues, lo mismo para ese corte de carretera, para esa sección, pues, es lo mismo. El Mascol Report, para esa sección, cada actación. Y, pues, te dice lo que te sobra y lo que necesitas de corte y relleno. Pues, cada actación este... Cada actación tiene su cross section, su profile view. Es lo mismo, básicamente, un proceso que me quito durante toda la ruta. Es un proceso que me quito. Lo mismo. Y, pues, otro, ese otro, la sección número 3 de mi zona, su profile view. Mascol Report, y los cross sections de esa zona. Esa es la zona 4. El diagrama del Mascol, la tabla de Mascol. El diagrama de Mascol. Lo mismo, los cross sections profiles. Esa sección. La zona 5. La tabla de Mascol. La tabla de Mascol para esa zona. El corte y relleno. Lo mismo, el corte y relleno. Los cross sections profiles de esa zona. Los cross sections profiles. Esa es la zona 6. Los cortes relleno de esa zona. La tabla de Mascol. La adaptación. Los cross sections profiles de esa zona. Los cross sectional. Los cross sectional. Los cross sections. Pues, mi nombre es el gaso, y yo tengo que hacer otra zona, pues, en el financiero de Atención 1, este, como lo de ahí está, puedo verificar que practicamos de la baluta, que es el final, que funciona con el interés en el momento de él. Ahí está el marzo, este, que... Dice que está desde el tramo de 391 y desde ahí el espacio 4 va a 260 y en cuestión de marzo, en cuestión de tierra, que tiene en 1987, en 1987, prácticamente en esa zona hay muchos puestos y relleno, pero se crezca más en 0, en esa zona, en esta del Proception Profile, prácticamente fondo de frente a la carretera, en la estación, prácticamente en esta estación, está siendo profil, está tan bueno que en Coltero se relleno a la carretera mucho, y no hay que ver eso también. Esta es la segunda sección, como aquí puede ver en la vertical, ahí sí se ve que es más fuerte, y lo que dice fue, es una curva con más recto posible, prácticamente todas estas áreas tienen que irse, se verá más en la próxima otra vez. ¿y? Hay una manera que no puede venir más a este, no están en el mismo aquí relleno. El mismo en el 480, no, no. Y terminan en 4, no, 640. Y el mismo en el relleno está seleccionado en 15.000, para que no se le sigan a 1.004. En esta área sí una como el otro, pero hay mucho más fuerte, pero se puede retirizar el terreno aportado. En el 2 section, ahí sí que se puede ver una diferencia, porque ejemplo en esta sección, ahí tiene una... Si se ve en el P, tiene la roja, se representa el mismo número de las unidades, el fuerte que tiene que hacer en esa sección. No tiene que tratar de hacer más recta, pero en este, ahí, fuerte bastante grande y también, a la que va. Y la especialidad que hace la sección, en esta, creo, vertical, se traerá la luz anterior, porque se encuentra más abajo de... la luz de... la luz de... la luz de... la luz de la luz de la luz de la luz. Pero aquí, todo el que lleva con todo, porque se trae que retirara fuera más abajo. Y aquí supondría que se trae que hacer un puente... En el cualquier relleno, que comienza a ser un cuadrón a 360 Ahí tenemos que ver La gente es igual que aquí, tiene un montón de 0 en Corgi y Usable Ahí no se ha puesto mucho una elevación en la boca vertical para suscribirte Pero se puede utilizar el mismo anterior, en la sección anterior Aquí está el cross section, aquí hay más, aquí hay más parte que hay más, bastante relleno Y en verdad, este no hay que hacer mucha parte También hay otra sección En el propuesto section que se había estado hablando de este barco En esta roca vertical, el derecho a llevar, porque no hubo mucho cambio Porque hay más elevaciones, por ejemplo aquí Y acá, yo creo que corté un poco Lo que no quería ver es que no estaría en el final de uno En el final de uno de uno de sus tiempos de 640 En el 598 y 748 Tiene un mazo de final, que se saca la ruta entera de 19% de 164 y si se puede agresar prácticamente hay mucho porque se puede agresar en cuanto a la imagen tiene un proceso prácticamente es más grande de ahí para que se ve más inclinado y se puede agresar para que se pueda agresar en cuanto a la imagen en cuanto a la imagen tiene una situación similar en cuestión de devoración así sería perfecto Buenas tardes mi nombre es Luis Solomé estoy a cargo del diseño de la zona número 3 de nuestra ruta esta es la sección número 1 que empieza en en la estación 5-8-4 como vuelve la guía aquí están los cross sections de la estación que va desde la 5-8-8-4 hasta la 6-5-5-0 estos son los números que nos dio aquí pueden ver aquí está la sección número 2 como pueden ver aquí están los cross sections como pueden ver aquí se empieza a ver ciertos cambios en cuestión en cuestión de lo que sería cortis rellenos aquí están los valores para lo que sería lo que fue el Masol que sería el Codafil que son bastante similares a los números aquí pueden ver la sección número 3 aquí en los cross sections de la sección número 3 lo mismo pueden ver que hay ciertas partes que es bastante vano hay una parte que hay ciertos cambios en elevación pero nada que sea muy considerable aquí están los valores del Masol para la estación donde se va desde la 7-1-5-0 hasta la 7-7-7-7-3 esta es la sección número 4 de la zona número 3 y aquí los cross section profiles aquí las copas hay muchos cambios hasta que llegan a la estación número 8 más 1-0-0 se ven ciertas inclinaciones pero no son muy muy grandes tampoco así como debe no debe ser algo aquí como vuelve los valores del Masol muchos de los valores se quedan intactos hoy en realidad son zonas que no requiere mucho prácticamente nada de potencia y como vuelve aquí está la sección número 5 que sería la última sección aquí ven los cambios en elevación en el Conception profile pueden ver que aquí se ve un cierto elevante de cambios pero tampoco es algo muy muy proporcional muy grande y como pueden ver aquí aquí están los valores de lo que sería el Masol que es el Masol que es el Masol que es el Masol que es el Masol esta es la sección 1 como pueden ver la sección 2 y 3 la 4 y la 5 y esta es la 6 y la 7 y esta es la última sección y esta es la última sección que como pueden ver aquí tiene una linea rectita en el final estas son las pavidas de Hull & Fill que por lo menos en la sección 1 comienza en la estación 8 más 660 y termina en la estación 8 más 920 la sección 2 comienza en la 8 más 940 y termina en la 9 más 220 y hasta aquí concluye nuestro proyecto bien tengo algunas preguntas para ustedes voy a continuar la grabación para beneficio de el departamento de ingeniería y tecnología de la informática veo que hicieron un trabajo bien interesante me gustó mucho el trabajo que hicieron quisiera que me den unos datos más específicos de cómo hicieron el proyecto en sí o sea qué programa utilizaron Empezamos primero con el AutoCAD y después nos dijeron que el sistema en el tiempo era un programa para enseñar carretera y pues lo tratamos y es un programa impoderoso porque hace cosas que hace cosas que tú jamás y nunca piensas que el programa hace y es simplemente saber dónde está cada botón y cada función del programa para saber dónde está el operativo y sacarle el máximo al programa cómo cómo pudieron resolver el el problema que acontecía o que acontece porque la situación es que este proyecto surge a raíz de un problema real alguien puede hablar o mencionarnos a beneficio de las personas que están viendo este video en este momento cuál es el problema que está ocurriendo y cómo ustedes lo resuelven con este proyecto bueno básicamente el problema es que ahí las carreteras no dan abasto para el flujo vehicular y pues siempre hay mucha congestión inclusive en alguna parte de la carretera que por caso de no derrumbe si no me equivoco pues estuvo cerrada y este proyecto pues beneficia en que que vamos a unir entre dos a tres pueblos y el flujo vehicular pues obviamente va a bajar drásticamente y eso ayudaría también a la economía porque en vez de tú tomar un tramo que te puede tomar media hora cuarenta y cinco minutos a lo mejor lo cuerdas a quince o veinte minutos con este desvío y pues en realidad se benefician tanto las comunidades aledañas como los comercios aledaños pueden entrar a google map para mostrarnos donde es que está la zona donde ustedes están diseñando y me gustaría que nos den también un poco de explicación de cuáles fueron los problemas que se encontraron en el proyecto en sí bueno pues los problemas del proyecto básicamente cuando diseñamos las rutas vimos que primero que tenían muchos PL se hizo un ajuste a la ruta y pues varios problemas era que se cruzan terrenos que posiblemente son privados habría que hablar con los dueños de expropiaciones prácticamente de donde a donde es que va el proyecto el proyecto el proyecto sabe de este el mar de dorado y llega a la peli se pasa ok y comentaban que pues una de las cosas que trataron de evitar fue una gran cantidad de expropiaciones verdad puede hablar un poco de eso bueno por eso fue uno de los ajustes que se hizo la ruta porque también notamos que pues si va a haber mucha expropiación y pues si un proyecto va a encontrar la comunidad pues el proyecto no va no va a salir bien este y pues por eso fue una de las cosas que tuvimos que ajustar la ruta un poco porque si tenemos expropiación pues esa es la idea la idea es hacer un beneficio al pueblo no sacarlos de su hogar y tirarlos por otro lado no entienden o sea que tratar de solucionar un problema lo mas receptivo posible además de ser una situación que resuelve un problema vehicular en la región verdad en la zona que otro beneficio traería a la construcción de esta carretera que ustedes están proponiendo eh bueno este si se le incluyera en los países sería un buen este espacio para ciclistas corredores para poder usarlo como espacio para hacer ejercicio y nada este pues se pueden este punto turístico se van a beneficiar porque pues se quedan las playas y todo eso o en vez de dar la vuelta prácticamente del concepto del área metro se usaría el desfilo y se llegaría mucho más rápido tanto a los comercios como a las playas o es como que todo el mundo gana en realidad como si se llegase a construir el proyecto puede apagar un poco la luz para que las personas que están viendo el video puedan apreciar bien el mapa muestrenos aquí por favor eh de dónde a dónde consiste el proyecto cuál es la ruta que lleva eh porque vimos los planos vimos las estaciones pero para tener una vista más vamos a decir general en qué cuál es la magnitud del proyecto que ustedes diseñaron y qué problemas está resolviendo que ya mencionaron verdad que alivia el flujo vehicular evitaron la mayor cantidad de expropiaciones eh alguien que de los que no ha participado eh hasta el momento en el foro de preguntas que quiera explicar la parte de en qué o sea de la trayectoria la historia del proyecto bueno nuestro punto de comienzo 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 aquí eso es tendría la fila formal de dorado por aquí comienzo nuestra roda y terminaría entonces en la rotonda de armonización ok el proyecto cómo beneficiaría a la comunidad como tal la comunidad que vive en esa zona donde se va a impactar eh con este nuevo proyecto qué beneficio les traería que le hace más sencillo eh tampoco darse desde el proyecto de dorado hasta se tiene que correr en la carretera o yo soy uno que hace la carretera que le hace más sencillo eh este tampoco el beneficio viceversa de todo el proyecto de dorado este se puede hacer más sencillo y el proyecto de dorado entiendo que va a ser en cuestión de tiempo llegar más rápido ¿verdad? porque creo que ahora alguien podría dar una vuelta pues se da la mal más gasto de gasolina también que es algo pues más peligrosa la carretera es más peligrosa porque hay una no es que le dicen eso ahí la herradura es es la la curva de esa viceversa que es peligrosa y además ya ha habido varios accidentes en esa curva también o sea que estamos tratando de recuperar porque bueno este también representa un peligro para la comunidad y pues esa es la idea ok ok entonces bueno pues básicamente pues hasta aquí eh ha sido por lo menos las preguntas que yo tengo yo si pues le tengo como como eh parte del proyecto final el que toda esta información tanto la presentación como los planos eh deben ser sometidos en la estructura la plataforma de campus en el caso de ustedes un proyecto grupal así que los felicito muy buen trabajo y bueno un aplauso para ustedes mismos tremendo muy bien muy buen trabajo bien por mi parte pues muchas gracias a a todos los que nos han seguido en esta presentación a los estudiantes pues felicidades por el trabajo que realizaron con este proyecto estamos concluidos el proyecto final de la clase y lo que nos quedaría sería entonces el examen final así que muchas gracias nuevamente un aplauso para ustedes mismos y damos por concluida la presentación del proyecto final dándole una solución a un problema que atañe a una comunidad que actualmente eh necesita una alternativa y aquí una alternativa que puede ser de tanto como costo efectiva como viable y que permite darle una alternativa a una situación real